Salimos en noches de fiesta a bailar y nos fuimos a un gran caballero y ahí entre copas y copas los dos bailamos el son sabroso y mi novia me gritó así Mi novia que emocionada quedó me dijo papi vamos a bailar y en un pasillo de vacilo bailamos el son rico y sabroso pero bailamos el son dulce y reposo Vamos a echar un pie que quiero bailar Vamos a echar un pie que quiero gozar Vamos a echar un pie que quiero gozar Pero que paso pa' nante y paso pa' natera paso pa' nado rico y chacu 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 Vamos a echar un pie que quiero bailar Vamos a echar un pie que quiero gozar 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 Vamos a echar un pie, te quiero bailar Vamos a echar un pie, te quiero gozar Vamos a echar un pie, te quiero bailar Vamos a echar un pie, te quiero gozar Vamos a echar bien y quiero bailar, vamos a echar bien y quiero gozar Me vuelvo al pueblo, hoy es mi día, voy a bailar con la mamá mía Vamos a echar bien y quiero bailar, vamos a echar bien y quiero gozar Oye que rico, rico, bueno está, aquí está el saújo típico mamá Vamos a echar bien y quiero bailar, vamos a echar bien y quiero gozar Vamos a echar bien y quiero bailar, vamos a echar bien y quiero gozar En un tiempo fue la bomba, ahora sabe usted, que se está colando el chay, chay, ya sube El chay, 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 quiero bailar, papi, chay, chay, quiero gozar El chay, chay, bueno es cosa sabrosa, báilalo mamá, cosa que vos a gozar Vamos a la rumba, vamos caballero El chay, chay, sabroso, que rico está bueno Vamos a echar un pie, me quiero bailar, vamos a echar un pie, me quiero gozar Vamos a echar un pie, me quiero ¡Suscríbete! Gracias.